Bueno, quiero al Señor ir acumulando la información que estos Yo Soy van trayendo a nosotros. Estos Yo Soy nos hablan ciertamente de la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador. El Salvador, no un Salvador, el Salvador, el adecuado. Y como estamos estudiando solo Cristo, como esa verdad de la reforma de que solo Cristo es el objeto de nuestra fe, el único que puede salvarnos y llevarnos a tener una relación verdadera y genuina con el Padre. Él sigue hablándonos a nosotros a través de estas declaraciones suyas de quién Él es. Y habiendo visto nuestra necesidad de alimentarnos de Cristo con esto que escuchamos en la hora anterior, hoy, en esta hora, queremos ver otra de estas declaraciones de Jesús. Y en esta ocasión se está en Juan capítulo 8 y en el versículo 12, donde dice nuestro Señor, Yo Soy la luz del mundo. Vamos ahora. Padre, gracias por Jesús. Gracias por el suficiente Salvador que Tú nos has enviado. Gracias porque Él es el inmutable, el gran Yo Soy. Ayúdanos a deleitarnos en las declaraciones que Tu Hijo hizo acerca de sí mismo y que eso alimente nuestras almas y nos sostenga. Estas no son cosas para creer una vez, sino para mantenernos abrazándolas e internalizándolas para poder vivir en plena dependencia de Ti. Para vivir continuamente confiando en la obra y la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ilumina ahora nuestro entendimiento para asimilar más y más acerca de nuestro Salvador. Para poder ser estimulados a animar a otros a buscar de ese Salvador. Aquí nos encomendamos a Ti. Predicador y oyente por igual, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Sabes tú quiénes son los Sherpas? Los Sherpas. Todo el que quiera escalar el monte Éveres tiene que saber quiénes son los Sherpas. Los Sherpas son un grupo étnico que vive a los pies de esas altas montañas nepalíes y que son elegidos por los extranjeros que quieren escalar esa montaña como un reto para sus vidas. Y pagan miles y miles de dólares para tener el permiso para poder escalar. Muchos intentan, no pueden lograrlo. Pero casi todos, casi todos, casi todos los que lo hacen, lo hacen con la ayuda de los Sherpas. Ellos sirven de guías y además que ellos mismos son, obviamente, escaladores. Cuando el neozelandés Edmond Hillary alcanzó la cima por primera vez en el 1953, él realmente no iba solo, sino que la ascensión la hizo junto con el Sherpa Tenshin Norgay. Pero a quien se conoce es más a Edmond Hillary. Los Sherpas realizan el trabajo más duro hasta alcanzar ese pico de 8,848 metros y abren camino a los foráneos. Colocan las cuerdas para escalar, transportan las tiendas de campaña, comida, bombas de oxígeno. Cientemente son como una especie de bestias salvajes porque cargan con tanto peso que es increíble cómo pueden llegar a ascender. Algunos de esos Sherpas son famosos, como el Apa Tenshin, conocido como Apa Sherpa o el Super Sherpa, que ha llegado 21 veces hasta la cumbre del Éverest. Y también otro de esos es Tenshin Norgay que acompañó a Edmond que les mencioné. Pero la fama en los libros de récord se la llevan los que suben con ellos. Pero sin los Sherpas no pueden llegar. Dice alguien, sin los Sherpas muy pocas personas escalarían el Éverest. Sin ellos desaparecerían las expediciones comerciales. Eso lo dice una periodista especialista en estas escaladas del Himalaya. La importancia de un guía en eso y en muchas otras cosas es vital. Los Sherpas saben por dónde subir, qué herramientas usar, cuál es el mejor momento para hacerlo, dónde están los peligros, colocan cuerdas en los lugares necesarios. Se convierten en una especie de ojos para cosas que los demás no ven. Del mismo modo, para nosotros es imposible llegar al cielo por nosotros mismos. Y necesitamos al gran Sherpa Celestial que nos permita llegar hasta allí. ¿Estás tú dispuesto a permitir que Cristo sea quien guíe tu vida? Que te diga dónde debes ir, lo que tú debes hacer. Hay lugares a los que no podemos llegar sin un guía. Al cielo es imposible sin el gran Sherpa. Al cielo es imposible sin Jesús. Porque sólo Él ha sido designado el guía seguro, confiable. Su Hijo Jesucristo. Y Él dice a las personas, sígueme. Y tú debes seguir a Cristo si quieres llegar realmente al destino. Y qué bueno que nosotros tenemos como tema de nuestra predicación en estos días a Jesús precisamente. De todos los temas a Jesús. El tema de los temas. De cierto, de cierto os digo, decía Él, el que cree en mí tiene vida eterna. Creer en Él es tener la vida eterna. Y nos encontramos estudiando los yo soy de Jesucristo. Donde Él se nos revela a nosotros. Y nos dice algo de sí que también dice algo de nosotros mismos. Porque cuando veíamos la hora anterior que Jesús es el pan de vida. Está diciendo que nosotros sin Él nos morimos. Nos morimos de hambre. Nos morimos de hambre espiritual. Necesitamos de Jesús como el pan de vida. Él tiene que ser nuestro sostén. Pero no es solo el momento de venir a creer en Él por medio de la fe. Necesitamos alimentarnos de Él continuamente. Vivir en dependencia de Él continuamente. Y así cuando llegamos ahora a esa declaración de Juan 8. Yo soy la luz del mundo. Aprendemos algo más acerca de Jesús. Y aprendemos también algo más acerca de nosotros mismos. Aprendemos algo más acerca del mundo. Yo soy la luz del mundo. El mundo necesita esa luz. Lo que Cristo está diciendo es que el mundo es un lugar muy oscuro. El mundo es descrito como un lugar de tinieblas en las Escrituras. Y esa contaminación como tienen algunas ciudades. Que la contaminación no deja ver bien las cosas. Esas tinieblas que hay en el mundo no dejan ver a las personas. Las personas creen ver. Pero realmente no ven. Me recuerda lo que me decía el hermano Rogers. Que tiene espejuelos nuevos. Y él decía. Yo pensaba que estaba viendo bien. Hasta que me coloqué los espejuelos. Y yo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Bueno, el hombre cree que ve. Pero cuando Dios le pone los espejuelos de la luz de Dios. Entonces realmente ve. ¿No nos pasó a todos nosotros así? Dice Efesios capítulo 6 versículo 12. Que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados. Contra potestades. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y leí ese texto de la versión Reina Valera. Porque me gusta cuando dice. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este mundo está en tinieblas. La gente cree que ve. Pero es todo un sistema que tiene gobernadores. Eso no es casualidad. Esas tinieblas no están allí por al azar. De manera que nosotros estamos. En una situación sin Cristo. Verdaderamente calamitosa. Verdaderamente difícil. Dice Proverbios 4.18. La senda de los justos. Es como la luz de la aurora. Que va en aumento. Hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en que tropiezan. Así es el mundo. Así somos nosotros sin Cristo. Tropezamos. Estamos caminando. Pero realmente ni sabemos por donde vamos. De manera que el se describe. A sí mismo. Como aquello que precisamente el mundo necesita. Yo soy. La luz del mundo. Yo no sé como. Están aquí la situación con la electricidad. Pero en nuestro país. En República Dominicana. Yo he pasado toda mi vida con apagones. No sé cómo son las cosas aquí. En Guayaquil. Pero la corriente eléctrica. De toda mi vida. Nosotros la hemos vivido de esa forma. Hay sistemas. Donde están las 24 horas. Energía eléctrica. Eso no es verdad. Desde que se usaban las lámparas de kerosene. Hasta pasar por generadores eléctricos. Que funcionan por gasolina. Hasta los inversores actuales. Con baterías. Que nos permiten tener energía de emergencia. Siempre hemos tenido apagones. Y cuando hay apagones. En medio de una gran oscuridad. El tener luz. Es algo bueno. Y bueno. Nosotros nos acostumbramos a apreciar la luz. De hecho. Había una época. Porque ahora con tantos los inversores. Y los sistemas de emergencia. Las personas asumen ya. Que vamos a tener siempre energía eléctrica. Pero había una época. Cuando las personas aplaudían. Cuando regresaba la electricidad. Y se podía huir en todo el vecindario. Era algo bueno. En un lugar en oscuridad. Una luz que se enciende. Llama la atención. De todo el mundo. Caminar en oscuridad. Es difícil. Y si hay objetos por el medio. Sabemos lo que puede. Significar. Cuando uno ha vivido eso. Y oye Jesús decir. Yo soy la luz del mundo. Uno tiene un aprecio por estas cosas. Habiendo tenido esa experiencia. Cuando estudiaba en el seminario. En los Estados Unidos. En una ocasión. Hubo una tormenta. Y. Se fue la electricidad. Eso no es común allá. Los vecinos que teníamos. Eran unos hermanos de la iglesia. Y. Nos llamaron inmediatamente. Y ustedes. Están bien. Y mi esposa y yo. Estábamos tranquilos. Sentados en la sala. Porque estábamos acostumbrados. Uno aprecia. Uno termina apreciando realmente. El funcionamiento. De correcto de la electricidad. O el tener. Luz disponible. Jesús dice. Yo soy. La luz del mundo. Y quien lo aprecia. Será precisamente. La persona que más se da cuenta. De que anda en tinieblas. Y que necesita. La iluminación de Dios. Por eso. Jesús se presenta. De una manera. Que suple una necesidad. Yo soy. Por eso. El pan de vida. Porque suple una necesidad. Cuando él dice. En Lucas 5. Los sanos. No tienen necesidad de médico. Sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos. Sino a pecadores. Al arrepentimiento. Está usando una figura. De una necesidad. Que él puede suplir. Pues lo mismo. Cuando él dice. Yo soy la luz del mundo. Es porque. Hay una necesidad. Donde solo él. La puede suplir. Yo soy. La luz del mundo. Y esa es la única opción. En el mundo. Yo soy la luz. Del mundo. La Biblia usa figuras. Para que podamos entender. Que es todo lo que. Cristo significa. Para nosotros. Él vino a redimir. Y rescatar a cautivos. Y a esclavos. Porque estábamos. Esclavizados. A nuestros pecados. Y por eso. Entender la redención. De Cristo. Es algo maravilloso. El que ha sido esclavo. Entiende. Que significa eso. El hijo del hombre. Vino para. No vino para ser servido. Sino para servir. Y dar su vida en rescate. Por muchos. Cuando. Pablo describe a los creyentes. Dice en Efesios 5.8. Mucho antes. Erais tinieblas. Pero ahora sois luz. En el Señor. Éramos tinieblas. Porque alguien puede pensar. Que ha vivido en la luz. Siempre. Y que no ha tenido problemas. De andar en las tinieblas. De este mundo. Pero no. Cuando la Biblia describe. A los creyentes. Dice ustedes. Eran tinieblas. Todo el que es creyente. Una vez fue tinieblas. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y teníamos el entendimiento. Entenebrecido. O como Pedro lo dice. En primera de Pedro 2.9. Aquel que os llamó. De las tinieblas. A su luz. Admirable. Fue de las tinieblas. Que fuimos llamados. O como dice Pablo. En Colosenses 1.13. Nos libró. Del dominio. De las tinieblas. Es un dominio. Es un. Una esclavitud. De un reino. Que nos mantiene apresados. Cuando el apóstol Pablo. Fue llamado. Comisionado por Cristo. Para predicar el evangelio. Le dice. Yo te envío. Para que tú abras. Sus ojos. A fin de que se vuelvan. De la oscuridad. A la luz. Y del dominio. De Satanás. A Dios. Y Pablo fue recorriendo. Las ciudades. Predicando el evangelio. De Cristo. Y era como si. Él estuviera yendo. Con la luz de Cristo. A lugares. Que estaban llenos. De tinieblas. Sin oscuridad. Llevando la luz. Del Señor. Por doquier. Pablo. Yo te convierto. En un ministro. De luz. Para que. Las personas. Puedan finalmente. Ver. Hay. Videos. Que aparecen. En las redes sociales. Que presentan. De personas. Que cuando. Tienen alguna. Especie de cirugía. O ven por primera vez. Que antes. No podían ver los colores. Para mí fue maravilloso. Ver a alguien. Que. Tiene una enfermedad. En los ojos. Que todo lo ven. Blanco y negro. Y de repente. Le buscaron. Unos. Un espejuelos especiales. Donde por fin. Puede ver las cosas. A color. Y esa persona. Sale. Así. Al patio. Y empieza. A ver. El verde. De las plantas. De. 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 Los pantalones. Blue jeans. Él no sabía. De qué color era. Él no lo veía. El color azul. Y se ve en el video. Él maravillado. Viendo las cosas. Por primera vez. O quizás pueden ustedes ver. Algunos de esos videos. Cuando. Alguien. Con sordera. Oye por primera vez. El bebé que oye por primera vez. La voz de su mamá. Es algo. Maravilloso. Bueno. Nosotros. Cuando vimos por primera vez. La luz de Dios. Fue así. Pensábamos que veíamos. Hasta que por fin. Vimos a colores. Por fin. Empezamos a oír. La voz de Dios. Es una obra. De misericordia. Que Dios hace. En nosotros. Para que ahora. Nosotros podamos. Traspasar a otros. La verdad. De Dios. Pensábamos que veíamos. Creíamos que andábamos. En luz. Pero realmente. Estábamos en tinieblas. Éramos ciegos. A las benditas. Realidades. De Cristo. Que ahora. Nosotros. Apreciamos. De manera que. Que estaba comunicando. Cristo. A su audiencia. Con esa declaración. De que Él. Es la luz. Del mundo. Que nos dice a nosotros. Hoy. Con que nos podemos ir. Nosotros. De aquí. Hoy. Cuando nosotros. Reflexionemos. En que. Jesús. Nuestro salvador. Es la luz. Del mundo. Comprender. Estas declaraciones. De los. Yo soy. De Cristo. Es clave. Para salvación. Fíjense. Que. No bastó. Que Cristo. Usara una ilustración. Una de estas metáforas. Para describirse. A sí mismo. Él usa. Varias. De estas metáforas. De estas. Ilustraciones. Para que de alguna manera. Los hombres comprendan. La gran necesidad. Que tienen de Él. Dice Hendrickson. Él es tan rico. Y espléndido. Que no se le puede describir. Con un solo término. Y una sola metáfora. No puede indicar. Toda su grandeza. Él es vida. Luz. Pan. Agua. Etcétera. Hay que describirlo. De todas esas maneras. Para que uno. Pueda comprender. Quien es Jesús. Él es el pan de vida. Porque estamos en indigencia espiritual. Y Él es la luz del mundo. Porque estamos en ceguera espiritual. Que venía a la mente del judío. Con esta imagen. De la luz. Porque yo les dije. Lo que es para la imagen. De un dominicano. Con todos los apagones. Pero que venía a la mente del judío. Cuando Jesús habla. Del tema. De la luz. Bueno. La mayoría de los estudiosos. Creen que tiene referencia. A la fiesta. Que se describe. Precisamente. En el capítulo anterior. En Juan capítulo 7. La fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. Era una. De tres fiestas. De los judíos. En que. No importaran. Donde ellos. Estuvieran. Donde vivieran. Los judíos. Se trasladaban. A Jerusalén. Pentecostés. La pascua. Y la fiesta de los tabernáculos. Y allí. En Juan capítulo 7. La descripción. De la fiesta. De los tabernáculos. Y según. Donald Carson. Los hombres. Danzaban. Toda la noche. Con antorchas. En sus manos. Cantando alabanzas. Y mientras los músicos. Tocaban. Las personas. Estaban. Manteniendo. Sus ojos. Su vista. Dependiendo. De esa luz. De esas antorchas. Encendidas. Y así ocurría. Todas las noches. Durante la fiesta. De los tabernáculos. Y el templo. Se convertía. En una especie. De lámpara. O luz. Para toda. La ciudad. Y Cristo. Es en ese contexto. Que dice. Yo soy. La luz. Del mundo. Cito a un libro. De costumbres bíblicas. Que dice. Durante las festividades. Se colocaban. Y encendían. Cuatro grandes candelabros. En el atrio. De las mujeres. Todos en Jerusalén. Podían ver la luz. Y bajo las antorchas. Había música. Y danza. La luz simbolizaba. La revelación. Y verdad. De la fe judía. Pero. Hendricksen. Una vez más. Comentando. Nos añade. Un elemento adicional. Con relación a esta fiesta de los tabernáculos. Y es que se celebraba. En la fiesta de los tabernáculos. Y él dice. Seguir la luz. O sea. A Cristo. Significa confiar en él. Y obedecerle. Significa creer en él. Y por gratitud. Guardar sus mandamientos. El hombre debe seguir la dirección de la luz. No se le permite trazar su propio curso. A través del desierto de esta vida. Si queremos cruzar el desierto de esta vida. Necesitamos a los Sherpas. ¿Recuerdan? Bueno. Cristo es el gran Sherpa. Entonces él dice. En el desierto. Los antepasados habían seguido la columna de luz. El simbolismo de la fiesta de los tabernáculos. Recordaba a la audiencia esta luz. Que los antepasados habían tenido como guía. Los que la habían seguido. Y no se habían revelado contra su dirección. Habían alcanzado Canaán. Los otros. Habían fallecido. En el desierto. Así es en este caso. Los verdaderos seguidores. No solo no andarán en la oscuridad de la ignorancia moral y espiritual. De la impureza y de las tinieblas. Sino que alcanzarán la tierra de la luz. Y mucho más. Tendrán la luz misma. Pero dicen. ¿Cómo cruzó el pueblo de Israel el desierto? Bueno. Ellos tenían una columna de humo y una columna de fuego. Que les guiaba durante el día y las noches. De manera que ellos podían moverse con seguridad. Guiados por nada más y nada menos que Dios mismo. Y Dios les llevó. Y los cruzaron. Y el que se llevó de esa luz. Llegó a su destino. Los que se rebelaron contra la luz de Dios. Quedaron postrados en el desierto. Y es lo mismo hoy. Cristo es precisamente la luz para que sepamos por dónde andar. Se dice que en antaño los grandes ejércitos. Hacían algo similar. Mantenían esas columnas de humo o las columnas de fuego. Durante los días y las noches. Para que todos los miembros de sus ejércitos. Supieran hacia dónde dirigirse. Ellos eran a veces ejércitos súper numerosos. De esos grandes imperios. Y para ellos no extraviarse y poder andar juntos. Ellos encendían esas luces. Para ellos saber por dónde andar. Y así como Israel tuvo esa columna de fuego para alumbrarlos. Que anduvieran de día y de noche. Así mismo Jesucristo está diciendo. Hoy yo soy esa luz que ustedes tienen que mirar. Y que les permitirá a ustedes llegar a la Canaán. Pero a la Canaán celestial. Yo soy la luz del mundo. Entonces él dice. El que me sigue. No andará en tinieblas. Sino que tendrá la luz de la vida. Y si hay algo que ustedes observan. En estas declaraciones de Jesús. Es como en la declaración anterior. Yo soy el pan. ¿Qué decía? De vida. Ahora él dice que él es la luz del mundo. Y dice. El que me sigue. Tendrá la luz de qué? De la vida. La verdadera vida está en Jesús. Estamos vivos físicamente. Pero la verdadera vida. La vida en abundancia. Solamente se encuentra en Jesucristo. Solo Cristo. Ningún otro nos puede brindar esa luz. Él es la luz del mundo. No la luz de los judíos. No la luz de un segmento del mundo. La luz del mundo es Jesús. Por eso. Si hay alguien que tiene que ser predicado en el mundo entero. Es Jesús. Es la única solución. A los grandes problemas. De la humanidad. Ahora interesante. Cómo se identifica Dios. En el Antiguo Testamento. Recuerden cómo nosotros introducíamos ayer. Cuando Jesús usa estas declaraciones. Yo soy. Él está haciendo referencia. A Jehová. En el Antiguo Testamento. Él está diciendo. Yo soy Dios. Bueno. Nosotros encontramos en el Salmo 27. Que él dice. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Él es mi luz y mi salvación. Dice el Salmo 119. 905. Lámpara es a mis pies. Tu palabra. La palabra de ese Dios. Alumbra. Nos guía. O Proverbios 6.23. El mandamiento es lámpara. Y la enseñanza. Luz y camino de vida. Las reprensiones de la instrucción. Y cuando entonces se presenta al Mesías venidero. En Isaías capítulo 49. Dios dice a su siervo. Te haré luz de las naciones. Para que mi salvación alcance. Hasta los confines de la tierra. Luz. De las naciones. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz. Vemos la luz. Salmo 36.9. Dios vendría a ser luz para las naciones. En la persona de nuestro Señor. Jesucristo. Dice el Salmo. Isaías 42. En el versículo 6. Yo soy el Señor. En justicia te he llamado. Te sostendré por la mano. Y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo. Como luz para las naciones. Para que abras los ojos a los ciegos. Para que saques de la cárcel a los presos. Y de la prisión a los que moran en tinieblas. Desde el Antiguo Testamento. Se había profetizado lo que haría el Mesías. Y es liberar a esos cautivos. Que están morando en tinieblas. Que son ciegos. Para que abras los ojos de los ciegos. Y uno encuentra en eso la explicación. De por qué hay personas que. Que no les maravilla Jesús. Que no les llama la atención Jesús. Que oyen hablar de Jesús y no les interesa. Si dicen. Vamos a hablar de cómo hacernos ricos en tres meses. Yo creo que tengo una idea de cómo estaría este lugar. Pero como vamos a hablar de Jesús. No, eso es otra cosa. Y solo Jesús entonces. ¿Por qué las personas no necesariamente. Se entusiasman con la persona de Jesús? Solo hay una explicación. Están ciegos. Y por eso mismo ni tú ni yo nos entusiasmábamos antes. Por eso ni tú ni yo. Teníamos. Dábamos a Jesús. La importancia es que ahora. Vemos que Él tiene en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Porque éramos ciegos. La explicación por la que ellos nos entusiasman como nosotros. Porque son ciegos. ¿Y por qué no pueden cantar a ese Jesús? Que no ven por qué es algo tan extraordinario que haya que cantarle. Ellos prefieren hacer, cantar doscientas canciones de amor a su enamorada, a su enamorado. Pero Jesús, yo iré a la iglesia a cantar. Y varias veces a la semana. Una locura. ¿Cuál es la explicación? Dios no les ha abierto los ojos. Y tenemos que entenderlo. Para entonces asumir ese llamado que tenemos. De llevar a ese Cristo por las naciones. Rogar que Dios. Abra los ojos de los ciegos. A donde Cristo no ha llegado. Entonces dice de ahí mismo en Isaías 42. En el versículo 16. Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen. Por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no las dejaré sin hacer. Cuando describe entonces su obra. Dice esto es lo que yo voy a hacer. Yo voy a guiar a esos ciegos. Yo les voy a dar luz. Voy a quitar las tinieblas. Y los voy a iluminar. Estas cosas haré. ¿Han visto ustedes a esas personas que las operan de cataratas? Que de repente dicen. ¡Wow! Pero yo no sabía que yo veía tan mal. Dios hace esto. Y dice. Yo cambio delante de ellos las tinieblas en luz. Lo escabroso en llanura. Como si todo se viera escabroso. ¡Mora! Yo no puedo andar. Y dice que Dios lo va a poner. Como toda una llanura. Y podemos caminar con seguridad. En Isaías 60 se describe al Mesías como la gran luz. Y dice. Levántate. Resplandece. Porque ha llegado tu luz. Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. Y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor. Y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz. Y los reyes al resplandor de tu amanecer. O sea. Cuando el profeta quiere entusiasmar a su pueblo. Le dice. Dios enviará luz. Hay tinieblas. Ciertamente hay tinieblas. Pero Dios enviará luz. ¡Wow! A veces nosotros mismos perdemos de vista. ¿Cuál es la condición del mundo en el que nosotros estamos? Y cuando Cristo se describe como la luz del mundo. Es precisamente porque el mundo está en tinieblas. Y por eso hablamos del evangelio. Y no nos reciben. No nos entienden. Y le podemos regalar libros. Le mandamos mensajes por internet. Cosas de texto por whatsapp. Para ver si algo les anima. Les despierta la hermosura de Jesucristo. Pero no lo ven. No lo entienden. No les ha amanecido. El resplandor de tu amanecer. El resplandor de tu amanecer. Si el hombre está en tinieblas en Cristo. Pero hay solución. Cristo es la solución. Cristo ha sido nuestra solución. Y Cristo siempre será la solución del mundo. La luz de Cristo es una luz de iluminación moral. Pero ¿cómo funciona esto? Bueno, para que el hombre entonces se aperciba de su necesidad y aprecie a Jesús como la luz del mundo. Esa luz tiene que iluminar y poner el foco en nuestros pecados. Esa luz ilumina. Esa luz nos señala. Esa luz nos muestra. ¿Dónde está el sucio? Quizás a todos nosotros nos ocurre, ¿no? En nuestras casas que de repente si no hacemos un vistazo muy minucioso, vemos que las cosas están, parecen limpias. Pero cuando echamos un vistazo minucioso, vemos todo el sucio que hay. O cuando tomamos un foco de luz, iluminamos, encontramos sucio que antes no habíamos visto. A nadie le gusta que le dirijan la luz a los ojos directamente, molesta. La gente toma postura cuando están delante de las luces de una videocámara, ¿no? Y ve esa luz brillante. Esa luz ilumina. Sentimos que los ojos están sobre nosotros. Uno quisiera perderse de vista. Bueno, el hombre natural, dice la Escritura, ama a las tinieblas más que la luz. Están acostumbrados a sus tinieblas y se sienten incómodos con la luz. Dice Cristo en Juan capítulo 3, versículo 19. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. La luz es una bendición, pero ellos aman tanto las tinieblas que dicen, no, 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 que no la queremos, no la queremos. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. La luz, cuando viene a nuestras vidas, cambia algo en nosotros. Hay aspectos morales que cambian en nosotros. Por eso la Biblia habla mucho de vivir en luz o vivir en tinieblas. Y hay un contraste ético entre una cosa y la otra. Si somos de la luz, debemos andar en luz. Esa es la orden de las Escrituras. Dice Pablo también en Efesios 5, 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta a todo. Por eso Cristo, cuando ilumina con su luz, cuando ese foco de luz llega a nuestras vidas, nosotros, lo primero que hacemos no es maravillarnos a nosotros mismos y decirme, wow, que bien me veo. Cuando vemos toda esa luz en nosotros, lo que empezamos a ver es todo el sucio que tenemos. Uy, yo pensaba que estaba bien. Pero la luz de Cristo lo que nos muestra es pecado, pecado y pecado. Lo que no veíamos antes, nos hacemos conscientes de nuestra maldad, de nuestra corrupción. Y esa es la primera obra que hace la luz de Cristo en nuestras vidas. Mostrarnos la gran necesidad que tenemos de la justicia de Jesucristo. Él es la luz porque Él es justo, puro, santo. Nosotros somos pecadores y la luz de Cristo nos ilumina y nos hace conscientes de nuestra necesidad de limpieza. Pero el diablo quiere mantener a las personas esclavizadas. El diablo no quiere que la gente se haga consciente de su necesidad. Por eso el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Según a los Corintios 4.4. La obra de Satanás es mantener a las personas esclavizadas. Y por eso uno puede entender a las personas que escriben esos artículos diciendo, no sé, cómo las personas pueden creer en la religión en estas alturas. O aquellos que debaten acerca del aborto allá en Santo Domingo, cuando vengan los debates que hay y los movimientos que tiene el pueblo de Dios para evitar que estas leyes pasen. Entonces ellos dicen, despierten, hay que vivir en el siglo XXI, no estamos en la edad media. Como si el hecho de que estuviéramos en el siglo XXI, ahora hay que hacer de todo. Pero es al contrario. Yo me siento que ellos quieren vivir como si nosotros fuéramos trogloditas y matemos a los bebés en los vientres de sus madres. Pero no lo ven. Pero la modernidad para ellos es dejar esas cosas atrás de la religión. ¿Saben qué es lo que hay detrás de ese aire de superioridad mental? Una obra demoníaca, cegando el entendimiento de los incrédulos. El diablo los mantiene enseguecidos. Y nosotros tenemos que entenderlo, que contra esas tinieblas es que estamos luchando. Nunca se me olvida a un misionero, administrando en uno de esos lugares del lejano oriente, donde él describe que casi se puede tocar las tinieblas por donde uno anda. Dice, hermanos, nosotros necesitamos vuestras oraciones. Nosotros necesitamos que ustedes envíen misiles de oración para que cuando caigan allá disipen las tinieblas densas en las que estamos trabajando. Porque es con eso que estamos lidiando. A veces vemos a la persona que está contradiciendo el evangelio o que está usando un argumento aquí y allá sencillamente para él seguir viviendo en el estilo de vida que él tiene y quiere deshacerse de Dios, de la palabra, del evangelio, para poder justificar todo lo que él hace con su vida. Porque no quiere frenos ni tapujos. Pero lo que hay detrás, sea que la persona esté consciente o no, normalmente no está consciente, es que el diablo ha cegado su entendimiento. Y por eso no ve. Con esas tinieblas estamos nosotros lidiando. Y los fariseos en la época de Cristo, lo que ellos hacían precisamente, ellos enseguecidos, hacían que otros, sus seguidores, fueran también convertidos en ciegos. Por eso Cristo les dice, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y muchos están arrastrando a otros consigo con ideas que son sencillamente inverosímiles. Pero las creen, las creen con todo el corazón. En Juan 9, Cristo trata con aquel ciego, ¿no? Dice, algunos de los fariseos que estaban con él, oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Tú no estás diciendo ciegos a nosotros? Dime para ofenderme. Jesús les dijo, si fuerais ciegos, ¿no tendrías pecado? Pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Con la sabiduría que solamente el Señor puede tener. El problema es que ustedes creen que ven. El problema es que ustedes creen que ven. Dice Isaías 50, en el versículo 10, ¿Quién hay entre vosotros? Y estoy leyendo aquí de la Reina Valera, me gusta mejor la traducción de este texto en la Reina Valera. Dice, ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. El que anda en tinieblas, que deje de confiar en sí mismo y que confíe en su Dios, en el nombre de Jehová. De aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis, de mis manos vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Dice, el hombre busca solución a su problema. Vamos a encender muchas velas. Vamos a encender velas y no estaremos en oscuridad, dice Dios. Esa es la solución para ustedes. En lugar de buscar mi luz, el hombre intentará buscar la solución de cualquier manera, pero no comprometerse con la luz de este mundo que es nuestro Señor Jesucristo. Y encenderán todas las velas que les ayudarán a ver un poco y a disipar un chin de las tinieblas, un poquito de las tinieblas aquí y allá. Pero abrazar la luz completa de Dios, no esa luz es demasiado brillante. Yo todavía quiero vivir con algo de tinieblas. Ciertamente Cristo es interesante, Cristo es un buen profeta, Cristo hizo muchas cosas buenas. Hay cosas de Cristo que me gustan, pero de ahí a comprometerme como ustedes se comprometen, no, porque si yo hago eso no voy a poder hacer esto, no voy a poder ir a tal sitio. Déjame una parte de tinieblas. Quieren vivir con luz, un poco de luz y tinieblas también. Cristo dice, no, no se puede así. Tienes que borrecer tus tinieblas. Yo soy la luz de este mundo. El que en mí cree tendrá la luz de la vida. Y eso tiene un impacto. Eso tiene un impacto en nuestras vidas. No busque la solución en Cristo más otra cosa. Cristo más filosofía humana. Cristo más paganismo. Cristo más infidelidad. Cristo más ideísmo. Cristo más tu propia justicia personal. Cristo más tus buenas obras. No es Cristo más nada. Es solo Cristo. Él es la luz. No una luz. La luz de este mundo. De manera que tienes que ver las tinieblas de tu corazón para abrazar la luz de Cristo con todo el corazón. Por eso él decía, mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Juan 12, 36. Yo la luz he venido al mundo. 12, 46. Para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. La aplicación práctica que se desprende de esto para nosotros es obvia. Si Jesús es esa luz, hay que seguirlo. Si Jesús es esa luz, a él hay que seguirlo. Él es la guía. Él es el gran Sherpa que nos puede ayudar a llegar hasta la cima. Si no, te quedarás por la mitad. No podrás llegar. El contacto con esa luz afecta. Si realmente tú tienes a Cristo en tu vida, entonces hay algo que va a cambiar. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses en primera tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Dice, ya algo ha cambiado. Ustedes no son ahora lo que antes eran. Cristo vino a nuestras vidas y él nos transformó y dice, por tanto, no durmamos como los demás y no estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por el yelmo la esperanza de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el estilo de vida de las tinieblas conduce a la perdición. Y cuando la luz mía llega a vuestras vidas, ustedes tendrán un estilo diferente, un estilo de vida que es conforme a la luz. Que es lo mismo que dice el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Cuando la luz llega a nuestras vidas, hay transformación. Más, si andamos en la luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, que no es solamente yo creer teóricamente que Jesús es una gran persona o a un Dios decir externamente Jesús es la solución. Debes abrazar a Jesús en tu propia alma, creer en él de todo corazón, despojarte de toda confianza en ti mismo para ganarte algún favor de Dios y descansar solo en lo que él es y en lo que él ha hecho. Solo Jesús, solo Cristo. Antes les leía en Efesios 5, 8 Antes seréis tinieblas pero ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz. Hay un estilo de vida correspondiente y por eso después dicen no participéis en las obras infructuosas o estériles de las tinieblas antes bien desenmascaradlas. Dice el mundo está en sus tinieblas dicen hermanos tengan cuidado tengan cuidado no anden no participando en lo que hace este mundo ustedes tienen que tener un estilo de vida diferente esa luz nos transforma el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está en tinieblas dice 1 Juan 2, 9 hay una relación que cambia con los demás hermanos tú no puedes ser de Cristo y mantenerte aborreciendo a los otros hermanos dice eso no es consecuente el que hace eso dice todavía está en tinieblas y eso no lo dije yo eso lo dijo Juan el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y dice y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos hay muchos textos que nos hablan acerca de esto pero no tengo todo el tiempo para hacerlo ya debo ir concluyendo ahora hermanos no solamente esto nos debe afectar en nosotros dejar de confiar en nosotros mismos para salvación y confiar únicamente en Jesús como la luz del mundo esto no solo nos debe afectar para nosotros tener la ética de Jesús la ética de la luz y no la ética de las tinieblas en nuestras propias vidas sino que esta verdad también nos debe afectar en nosotros ser vehículos de transmisión de la luz de Jesucristo esto nos debe afectar en convertirnos a nosotros en vehículos de transmisión de la luz de Jesucristo el mismo Cristo nos dice Mateo 5.14 vosotros sois la luz del mundo él dice yo soy la luz del mundo pero a nosotros él también nos dice vosotros sois la luz del mundo nosotros no somos una luz por nosotros mismos vamos a decir que somos satélites de Cristo nosotros somos reflectores de Cristo reflejamos la luz de Cristo a los demás no es una luz nuestra es suya pero dice hay una función que tenemos que cumplir debemos ser luz para este mundo esa luz debe salir también de nosotros y afectar a otros que tanto tú estás afectando a los que están a tu alrededor a los filipenses Pablo les dijo hagan todas las cosas sin murmuraciones y sin discusiones ok dice para que o para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo uno hubiera quizás esperado decir no anden en impurezas ni anden en las borracheras y orgías de este mundo y es verdad que no debemos andar en esas cosas pero me llama la atención que Pablo lo que dice es señores no anden con murmuraciones no estén discutiendo nada más y peleando de boca unos con otros porque si hacen eso ustedes no van a resplandecer como luminarias en este mundo porque en este mundo lo más común es que las personas peleen entre sí murmuren uno de los demás dicen el pueblo de Dios eso debe ser diferente y van a resplandecer como luminarias en este mundo sosteniendo firmemente la palabra de vida dice Pablo esa es nuestra función Cristo es presentado como luz y ahora nosotros tenemos la responsabilidad como seguidores de la luz a transmitir su luz para bendición del mundo que está a nuestro alrededor oh que el Señor nos conceda realmente de todo corazón mantenernos confiando solo en Jesús no que creímos una vez mantenernos confiando solo en Jesús de tal manera que nosotros siempre queramos que Él ilumine el sendero para ver por donde debemos andar porque Él es la luz no los estándares de este mundo no los sabios de este mundo sin Jesús dime como yo debo hacer en esta situación en aquella otra Jesús guíame por tu palabra tú eres la luz que nos mantengamos en esto que nosotros podamos andar con la ética de la luz y no con la ética de las tinieblas que nosotros podamos cumplir con nuestra misión de ser luz en este mundo finalmente permítame concluir con la esperanza de gloria la gloria del cielo cuando la Biblia describe el infierno lo describe como las tinieblas de afuera salir de la protección que tenían las ciudades de los murallas de la ciudad era ir a las tinieblas de afuera hoy nosotros salimos y hay luces por donde quiera que uno camine a menos que uno se meta por los campos y ahí no hay iluminación en aquel momento salir a las tinieblas de afuera era exponerse a todo tipo de peligros y así describe la palabra el infierno las tinieblas de afuera si tú quieres verdaderamente evitar las tinieblas de afuera las tinieblas de la eternidad sin Cristo abraza a Jesús como la luz de este mundo cree en Él de todo corazón pero hermanos que gloria y que esperanza tenemos en que el cielo siempre estará iluminado dice Isaías 60-19 ya el sol no será para ti luz de día ni el resplandor de la luna te alumbrará sino que tendrás al Señor por luz eterna y a tu Dios por tu gloria wow luz eterna nunca más se pondrá tu sol ni menguará tu luna porque tendrás al Señor por luz eterna se habrán acabado los días de tu luto cuando llegamos al libro de Apocalipsis la misma idea Apocalipsis 21-23 la ciudad no tiene necesidad de luz sol ni de luna que la iluminen porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera y las naciones andarán a su luz esa luz llegará a las naciones a través de nuestro testimonio y dice Cristo profetiza Juan aquí en Apocalipsis a través de la revelación de Jesucristo que las naciones estarán allí iluminados por la luz del Señor y gente de Ecuador de Santo Domingo y del resto del mundo nos reuniremos allí en aquella gloria bajo la luz del Cordero eternamente y para siempre oh que eso nos anime a ser hoy testigos fieles de ese glorioso Cristo oremos gracias